Hey, buenas a todos y bienvenidos a Undertale, estamos en el combate final, el combate definitivo, contra Papyrus, prestigioso, honorable, poderoso, el nuevo guardia real, y vamos a enfrentarnos a él, uy, momento, ahora si, vale, vamos a darle a tope de power, Papyrus, vamos a comprobarlo, vamos a ver que tiene, 0, 8 de ataque, perdón, 2 de defensa, le gusta, decir, y de repente, Papyrus, no me toques los huevos, ¿qué haces? ¿Qué es esa mierda, Papyrus? ¡Papyrus! ¿Qué? ¿Flirteando? Así que finalmente revelas tus últimos sentimientos, bueno, soy un esqueleto con muy buenos principios, puedo hacer espaguetis. ¡Oh, no! Estás cumpliendo todos mis principios, supongo que esto significa que tengo que ir a una cita contigo, vamos a ir más tarde, primero te capturo. Te me vas calmando, Papyrus, me bajas dos tonos ahí, eh, Papyrus está pensando sobre qué llevar para su cita. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ah, vale, pues tengo que insultarle, ¿no? Entonces... Vale, ahora te insulto, ¿no? ¡Oh! ¿Quieres que me sienta mejor para pelear contra ti? ¡No merezco tal hospitalidad de ti! Se me está tomando todo como levado. Papyrus, ¿sabes que te amo? Papyrus tiene colonia de hueso detrás de su oreja. ¿Ahora qué hago? Le perdono. ¡Ah, vale! Vamos, que no puedo hacer otra cosa. O sea, que ahora le puedo perdonar o algo. Dice que actuar, como pone ahí, no va a acabar con esta batalla. Vamos a hacer... Así que no vas a pelear. Entonces veamos si puedes llevarte mi ataque azul. ¡Wow! ¡The motherfuckers! Es que hasta me voy a mover para vacilarte. Mira, mira, mira. ¡Ay, qué rico, papayito! ¡Hostias! Me has vacilado un poco, ¿eh? Este es azul ahora. No puede ser. No, eso ya no me gusta. Ese es mi ataque. ¡Oh, oh! Por eso era tan fácil hasta ahora. Este es azul ahora. Me pregunto qué debería llevar. ¡Ah, vale! Ya lo entiendo. O sea, que ahora sí podemos actuar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! El putísimo amo. ¡Papirus! ¡Flirtear! ¿Qué? No estoy pensando sobre esa cosa, melacita. ¡Dios! 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 ¡Papirus! ¡Papirus! ¡Por favor, te lo imploro, ¿eh? Míralo como está saliendo. Porque tengo 21 de la vida. ¿Qué podría hacer? No sé qué hace. Ah, no, no, no sirve. ¡Vamos, azul! ¡Madre mía, lo entiendo! ¡Papirus lleva no sé qué! Detrás es oreja. No sé qué tengo que hacer, sinceramente. No sé qué. ¡Mandana! ¡Cinnabun! Oh, no quería hacer eso. Vale, pensaba que... Sí, no me hagas utilizar mi ataque especial. Bueno, me vas a dar mil veces. ¡Sí, espalante! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Suspre! ¡Sí! ¡Insultar! Creo que hay que hacer esto todo el rato, la verdad. No hay otra forma. ¡Oh, ho, ho! Nada, no lo sé. Se da cuenta de que no tiene oídos. Pues no sé, voy a seguir flirteando contigo. Dios, esto se pone muy complejo, eh. Ay, está considerando sus opciones. ¿Cuáles son tus opciones, Papyrus? ¿Cuáles son las mías? ¡Los! ¡Spaghettore! ¡Joy, como estaba malito! Papyrus recordó una mala broma que Sans le hizo y se está partiendo la pana. ¡Uy, maldana! Me equipo con esta mierda. ¡Uh, mierda, mierda! ¡No! ¡Por Sparta! ¿Papyrus está preparando un ataque de hueso? No puede ser. No me lo puedes estar diciendo en serio. Como esta mierda... No sé qué dice el rey. El único rey es Aragorn, herdeo de Isildur. Y Galadriel. Tolkien, ¿dónde estás? Ayúdame. Está preparando un ataque de hueso. Un equipo con esta mierda. ¡Con el Ribbon! Mi hermano... No cambiará mucho. ¡Uh! 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 ¡Jale! Está considerado sus opciones. Tengo montones de admiradores, pero... ¡Papyrus! ¡Papyrus! ¿Qué quieres decirnos con esta batalla? ¡Tutú! 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 Papyrus, Papyrus te odio. Pensaba que eras mi amigo. Ahora veo que eres un trailer. No sé qué hacer, eh. Vamos a chequear. Dios mío, en serio. Buah, no sé qué hacer ahí. ¡No! ¡No me das! Papyrus está preparando un ataque de hueso. ¡Flirtear! ¡No, no puedo hacer nada! ¡Uf! ¡Uno de vida! Me da... ¡Uy! ¡No puedo morir! ¡Eres demasiado débil! Fui fácilmente fácil de capturarte. Ahora te enviaré a la zona de captura. Bueno, como Sans lo llama. ¡Nuestro garaje! Estarás en la... de perro ahora, en la casa de perro. ¿En serio? ¿Me has matado o...? No, esto era lo que tenía que pasar, ¿verdad? Tiene pinta. Es un... Es un juguete para masticar que hace... O algo así. Es una nota de Papyrus. ¡Lo siento! Tenía que encerrarte en la habitación de invitados hasta que llegue a Andai. Siéntete libre de... de hacerte como si estuvieras en casa. Tentempiés y comodidades han sido... dadas, ¿no? ¡Nya, Fuli! ¡Nya! ¡Fuli yours! ¡Papyrus! Por desgracia, es sólo comida seca. Pues nos vamos. ¡Madre mía! ¡Papyrus, por favor, eh! ¡Ya es Navidad! ¡En la Navidad! ¡Papyrus fue a jugar! ¡Y me comió la polla por dos partes el subnormal! Que me voy a enfrentar otra vez a él, ¿verdad? Eso es lo que me estás diciendo. Sin embargo, a partir de este momento, la cosa se puso tensa. Tras muchas derrotas y algún que otro traumita, Papyrus me cedería un puesto en su corazón. Dentro vídeo. ¿Ya puedo perdonarte o no puedo perdonarte? Pues no, todavía. Se ve que todavía no. ¡Pero termina esta locura ya! Vale. ¡No, no, no! ¡No, no, no me puedes hacer esto! ¡No me puedes hacer esto! ¡No! ¡Para te quiero ya! ¡Eres persistente! ¡Pero! ¡No funcionará conmigo! ¡No, tío! ¡Yo soy el más persistente! Y si piensas que eres el más persistente, no es mentira. ¡Gramáticamente mentira! Porque la forma correcta sería... ¡No tan persistente como Papyrus! ¡El más persistente de los persistentes! ¡Espero que hayas disfrutado de esta lección! ¡No, no, no! ¡En serio toda la locura del persistente! ¡Para eso pensaba que había ganado! Tendría que haber curado antes el ataque especial, ¿verdad? Bueno, pues nada. ¡20 minutos peleando con Papyrus! ¡Madre mía! Lo peor es que os va a gustar el vídeo, cabrones. Os voy a venir. La batalla final contra Papyrus. Está decidiéndose ahora. ¡Pero has muerto! Finalmente pensé... Creo que me he dado cuenta de la razón por qué. Simplemente echas de menos mi cara. No estoy seguro que pueda pelear con alguien que se siente así. Pero... Me estoy empezando a agotar de tal... De acuerdo. Supongo que aceptaré mi derrota. ¿En serio, Papyrus? No puedo ni siquiera parar a alguien tan débil como tú. Me has parado cuatro veces. Undyne va a estar decepcionado conmigo. Nunca me uniré a la Guardia Real. Mi cantidad de amigos seguirá paralizada, ¿no? ¿Qué deberías decir? Seamos amigos... ¿De verdad? ¿Quieres ser amigo mío? Bueno, vale. Supongo... Supongo que puedo hacer una decepción contigo. ¡Guau! Ni siquiera hemos tenido nuestra primera cita. No, tranquilo. El potorro no te lo voy a comer todavía. Creo que ya he... Conseguido llegar a la Francia. ¿Quién sabía que todo lo que necesitaba era hacer amigos? De hacer amigos... Era llevar a gente a puzles y atacarles. Me has enseñado mucho a Humana. Por tanto, te doy el permiso de pasar a través de mí. Y te dará direcciones hacia la superficie. Continúa hacia adelante hasta que alcances el final de la caverna. Entonces, cuando alcances la capital, cruza la barrera. Ese es el mágico sello que nos atrapa a todos aquí debajo. Cualquier cosa que pueda entrar, pero nada que pueda salir. Excepto alguien con una alma poderosa. ¡Como tú! Es por eso que el rey quiere adquirir un humano. Quiere abrir la barrera con poder de alma. Y usarnos a los mon... Y que entonces podamos volver los monstruos a la superficie. Casi me olvidé de decirte... Que para alcanzar la salida tendrás que pasar... ¡A través del castillo del rey! Madre mía, voy a conocer a Aragorn. ¡Oh, Dios mío! Galadriel estará allí. Tengo que ponerme ropa para nuestra cita. El rey de todos los monstruos. ¿Veis? Bueno... Es un hijoputa, ¿no? Bueno, eso es lo que quiero decir. Todo... ¡Ah, no! Todo el mundo le encanta ese hombre. Estoy seguro de que si le dices... ¡Perdone, señor Dremur! ¡Puedo ir a casa! ¡Te guiará hacia la barrera él mismo! De todas formas, eso ha sido suficiente. Estaré en casa siendo un buen amigo. Siéntete libre de venir y tener esa cita. Vamos a ir para allá ahora, ¿eh? ¡Chorreo! Vale, vámonos. Pues vamos a tener esa cita con nuestro querido amigo Papyrus. Tomaremos té, pastitas y un buen rabo. Papyrus, por fin te encuentro. Solo quería decirte que te amaba... ¡Humano! Veniste para tener una cita conmigo. Debe ser de estar realmente en serio con esto, ¿no? Tendré que llevarte a un sitio especial. Un lugar en el que me gusta pasar bastante tiempo. TIRININININININININININ MILY TARININININININ Taco 製MACRIMACRIMACRIMICCE Mi cosa, teléfono. Vamos, pa' dentro, qué cantidad de referencias he soltado. ¿Qué? Arriba, tú. Ajedrez. Uy, no, es una cocina. Esa es la mascota roca de mi hermano. Hay gente que lo hace en la vida real esto, lo de la mascota roca. Siempre se olvida de alimentarla. Como siempre tengo que tomar la responsabilidad. La roca está cubierta con algo que no comprendo. Es un calcetín sucio con una serie de notas en él. ¡Sans, por favor, recoge tus calcetines! Ok. Ok. ¡No seas vago, muévelo! Ok. ¡Lo has movido dos pulgadas, muévelo a tu habitación! Ok. ¡Y no lo traigas de nuevo! ¡De acuerdo! ¡Sí, de aquí! No dijiste que no lo llevara de vuelta a mi habitación. ¡Olvídalo! ¡Oh, es mi juego favorito! Mi concurso favorito. Pone, por favor. Mandé un teléfono para un nuevo programa, MTT. Son unas barritas estas de colores de la televisión y vive eso todo el día. ¿Qué? Normalmente es mejor que esto. Es solo un mal episodio. No me juzgues. Es una puta mierda, eh. Vamos a entrar. ¿Qué tal, Sans? Me sigue a todos los sitios como cuando entro en una tienda de chinos. Mi hermano siempre sale a comer, pero recientemente ha empezado a cocinar algo. Era como un quiche. Es un quiche. Pero lleno con azúcares, no con huevo. ¡Qué absurdo! ¿Impresionado? He aumentado la altura de mi lavabo. Está ahí en el techo, ¿sabes? Ahora puedo meter más huesos debajo de él. Echa un vistazo. ¡Perro! ¡Oh, qué! Captura ese jodido canino. ¡Polición! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Sans! ¡Deja de llenar mi vida con música incidental! ¡Bienvenido a la escena de mi casa! ¡Disfruta y tómate tu tiempo! Cuidado, mirad, mirad, mirad. ¿Interesado en mi museo de comida? ¡Por favor! ¿Perius? No sé. Utiliza mi, 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 mi concurso de comida y no sé qué. Un traductor de la madre que me parió, ¿sabes? Soy buenísimo. La mitad de la nevera está llena con contenedores que ponen espagueti. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te va a decir? Será un símbolo para... La otra mitad contiene nada, excepto una, una bolsa vacía de patatas, ¿no? De patatas fritas. Eso es la, 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 la basura. Siéntate libre de visitar, de visitarla en cualquier otro momento. Pues vamos, Sans. Esto es un papirus. ¡Un libro! Es un libro de bromas. ¿Echar un vistazo dentro? Dentro del libro de bromas había un libro de física cuántica. ¡Qué grande! Miras dentro. Dentro del libro de física cuántica había otro libro de bromas. Miras dentro. Hay otro libro de física cuántica. Decides parar. Por favor. Gracias. Vale, bienvenido a mi casa. Esta es tu habitación y esa es la del otro. Una imagen clásica. Siempre me recuerda de lo que es importante en la vida. Los huesos. Qué profundo. Esa es mi habitación. Si has dejado mirar tal, podríamos ir dentro y hacer lo que la gente hace cuando tienen citas. Espera un momentito. Vamos a ver a tu hermanito antes de que me puedas clavar tu hueso. La puerta está cerrada. ¡SALO! Vamos dentro y hacer lo que hace la gente. Cuando tienen citas. Sí. ¡Oh, Dios! Tu cama es un coche. Siempre he querido hacerlo en uno de esos. Es como hacerlo en el sillón trasero de la cama. Pero en el coche. Estoy enfermo. Vale, continuamos. ¡Uy, qué PC más gamer, ¿no? El internet. Soy bastante popular ahí. Lo cierto es que sí. Solo estoy dos en a way. No sé qué quieres decir. ¡Ah! Para una cuenta follower de doble dígito. Por supuesto, la fama tiene un precio. Un troll ha suplantado mi persona online. Siempre me envía malos juegos de palabras con una fuente estúpida. Me suena a Sans. No, 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 no me preguntes. Igual no es tu hermano, ¿eh? A lo mejor es otro subnormal de mierda, pero eso parece. Uy, una torre. Está abierto en Twitter. Yo me lo imagino así. No hay esqueletos dentro de mi... De mi closet, de mi armario. Excepto yo, algunas veces. ¿Mirar dentro? Sí. Y ahora está Sans. Están tiradas por todas partes la ropa, ¿no? Ah, no, en realidad no. Están bien colocadas, perdón. Viendo cómo es el papyrus este. Ese es uno de mis libros favoritos. Construcción de puzles avanzada para mentes críticas. El siguiente libro es otro de mis favoritos. Espía con un conejo fluffy. Con mucho pelito y mucha lana y mucho de todo. El final siempre me pilla. No es genial esa bandera. Andai la encontró en la bahía. Creo que es del mundo humano. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Por qué querría... Bueno, ¿por qué una bandera humana tendría un gran esqueleto en ella? Bueno, tengo una teoría. Creo que los humanos deben haber descendido de los esqueletos. En realidad estás muerto. No sé si te has dado cuenta. Tú antes eras mi padre y yo ahora te voy a comer toda la coc aquí delante. Vale, vamos, vale. Madre mía, qué enfermedad. Oh, sí, figuritas de acción. Una gran referencia a los escenarios de batalla teore... Teore... Teoréticos, ¿eh? No sé. ¿Por qué tengo tantas? Bueno, digamos que son de... Un gordo y hombre sonriente que le encanta sorprender a la gente. Sí, eso es. ¡Santa! Madre mía. Esa es mi cama. Si alguna vez llego a los escenarios me gustaría conducir en una autopista. Mi pelo al viento. El sol en mi piel. Por supuesto, es solo suelo. Así que en vez de eso... No sé qué es, cruis. Ah, viajo mientras ronco, ¿no? O algo así. Entonces... Si lo has visto... ¿Quieres empezar la cita? ¿Empezar la cita? Sí. ¡Ay, Dios! ¡No me lo agarres tan rápido! Vale. ¡De acuerdo! Empieza la cita. La cita, empieza. No puede ser un segundo. Aquí estamos, en nuestra cita. Nunca he hecho antes realmente. Pero no te preocupes. Puedes decir... ¡Preparado! Con muchas letras desde mi arte. No se olvides de mí. He pillado un libro de reglas sobre citas de la biblioteca. Estamos listos para tener un gran momento. Veamos. Paso 1. Apretar. El C para abrir el... No puede ser. ¡Guau! Me siento muy informado. Ahora supongo que estamos listos para el paso 2. Paso 2. Pedirle una cita. ¡Humano! Yo, el gran papirus. Y no nací ya contigo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Papirus. Supongo que significa que es tiempo para la parte 3. Paso 2. Ponerte ropa bonita para enseñar que te importa. Espera un segundo. Llevar ropa. ¡Uy! Un momento. Perdón por eso. Tengo un poco de prisa ahora. Ese lazo en tu pelo. Dice. ¡Uy! Me estás llevando ropa ahora. No solo eso. Antes, hoy, también estabas llevando ropa. No puede ser. Siempre quisiste darme una cita. Desde el primer momento. ¡No! Le acabo de reventar la cabeza. ¡No! Lo planeaste todo. Eres mejor en las citas de lo que soy yo. ¡No! ¡Tu perdecita! Ha aumentado. ¡Viva! ¡Aaah! No creas que me has superado todavía. Yo, el gran Papirus. Nunca he derrotado a nadie en citas, pero nunca lo haré. ¿Puedo mantenerme a tu nivel? Verás, yo también puedo llevar ropa. De hecho, siempre llevo mi ropa especial debajo de mi ropa regular. Por si acaso, alguien me pide un receta. ¡Ahí va! Tío guay, ¿no? ¿Qué piensas de mi estilo secreto? ¡No! ¡Un halago genuino! ¡Poder de cita! ¡Dámelo! Sin embargo, no entiendes el poder oculto de este outfit. Así que, lo que has dicho es inválido. Esta cita no llegará más lejos. A menos que encuentres mi secreto. Pero no ocurrirá. No desequipen mis piernas. Trabajador de perseverancia. Lo mejoró. Le puso la palabra cool. Ya veo, ya veo. Me estás acariciando mis bíceps con un corazón flotante. Pero, ¿quién no? Pues no sé. Dímelo tú. Vale. ¿Mi sombrero? ¡Mi sombrero! ¡Mi sombrero! ¡Bua! Bueno, entonces has encontrado mi secreto. Supongo que no tienes otra opción. Es un regalo. Un regalo solo para ti. ¿Sabes lo que es? Por supuesto. Espagueti. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? De acuerdo, pero... ¡Oh, no! Esto no es pasta. Esto es trabajo de artesanía. ¿Espagueti... ¿seroso? Digamos que como envejecido en... No sé qué de... De ro... Una cosa culinaria experta, vaya. Cocinado para mí, MasterChef Papyrus. Ah, no. Es momento de terminar esto. No hay forma de que esto pueda ir más... ¿Cómo es un poco? Y tu cara se cae al suelo. Y lo reviento... Tras comiendo espaguetis. Lord of the Hades. Humano. Ya está claro. Estás locamente enamorado de mí. Todo lo que haces, todo lo que dices. Todo ha sido por mi bien, humano. Quiero que seas feliz también. Es mi momento de expresar mis sentimientos. Es el momento de que te... De que... De lo que te he dicho. Yo, Papyrus. Yo... Tío, ¿hace calor aquí o soy solo yo? Humano, yo... Lo siento. No me gustas de la forma en la que te gusto. Románticamente, me acuerdo. Quiero decir... Lo he intentado muy difícilmente. Porque pensé que... Que estabas... No sé... Ligando conmigo. Que se suponía que iría en una ciudad contigo. Pero en la ciudad los sentimientos... Crecerían poderosamente. Sería capaz de... Tener... De equipararme en pasión... Contigo. Pero ahora mismo... Yo, Lord of the Hades. Papyrus, he fallado. Me siento igual que antes. Y... Y aún así... Y... Y de todas formas... No sé qué... No sé qué, Líper. No entiendo lo que quiere decir. Solo he descubierto tu intenso amor por mí. Una oscura prisión de pasión sin salida. ¿Cómo podría haber hecho esto a mi mejor amigo? No. Espera. Eso está mal. No puedo fallar en nada. Humano. Te ayudaré a... En estos tiempos... Seguiré siendo tu gran amigo. Y actuaré como que nada de esto ha ocurrido. Después de todo... Eres muy grande. Sería una tarjeta a perder tu amistad. Así que por favor... No piores. Porque no te pisaré. Pero... No tengo ni siquiera labios. Ahí me has ganado. ¿Vale? O sea, ahí ya lo puedo rebatirte. Y... Hey, Sunday encontrarás a alguien tan grande. Como que... Bueno, no. Eso no es verdad. Pero te ayudaré para encontrar al segundo mejor. Pues me voy con tu hermano Sans. En fin. Oh, y si alguna vez... Necesitas alcanzarme... Aquí está mi teléfono. Puedes llamarme a cualquier momento. Platónicamente. Bueno, me tengo que ir. Ah, otra vez a tomar polvo de acta. Ay. Pues nada, Papirus. Alegría. Bueno, en fin. Lo vamos a ir dejando por aquí. Ya hemos despedido los 35 minutos. Pero es que esto ha sido muy bueno. Me he reído muchísimo. Y nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, gente. Que le deis a like. Es lo más importante. Que le deis a like si os ha gustado. Si os ha gustado. Apoyadme. Apoyadme. No, vengo. Y entonces subirá vuestro nivel de cita, ¿no? Madre mía. Este juego me duele el corazón. Venga, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao. No.